El pasado 23 de junio, en las instalaciones del Censis Marina, ubicado en Calzada de la Virgen Número 3000, en la Alcaldía Coyoacán, una mujer que llevó a vacunar a su hijo, olvidó una cartera en una silla. Esto fue aproximadamente a mediodía. Si tú olvidaste esta cartera y puedes describir cómo es y el contenido de la misma, llama a la línea AQC 55-5166-2313. Aquí te daremos a conocer el procedimiento para recuperarla. Mi gracias, gracias al capitán Miguel Ángel Rosales, gracias. Quien se fue a vacunar dejó la cartera. Me hizo una pregunta y el capitán y tiene toda la razón. ¿Cómo se habrá ido a su casa? Seguramente es alguien que dijo en la torre y empezó a pedir por ahí, qué sé yo, qué sé yo, algo pasó porque ya se fue. Bueno, si usted sabe de alguien que le haya platicado que olvidó una cartera cuando fue a vacunar a su pequeño y todo, lo único que tiene que llegar es regresar a la marina y explicarle, la cartera es así, así, asado y tiene esto adentro. ¿Qué acabó? Le van a devolver su cartera. Pero bueno. Le van a devolver su cartera. ¡Gracias!